¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! Uno dice todos los días, qué noche, qué gala, la verdad parece repetitivo, pero con esta casa y con estos participantes, uno tiene que caer todo el tiempo en este lugar común. Te lo había dicho el domingo pasado, no te defraudamos, es más, no superó lo que sucedió en la casa. Todo el mundo esta semana habló de la entrada de los cuatro, de Cristian, de Rocío, de Emiliano y de Chizo. Se habló también de la reacción de la casa, hasta se habló del Munro y San Martín, mucho se habló de la pelea, que no es pelea ni nada. Y te puedo asegurar que la casa cambió absolutamente. Vas a ver una casa increíble. Muy buenas noches, bienvenidos. Los que estaban adentro, que estaban enojados y que parecían que se iban a botinar y que nos iban a dejar la casa vacía. Sin embargo, la información de afuera, la visita de sus familiares, increíblemente les recargaron las pilas. Están todos más jugadores que nunca. A tal punto, a tal punto, que si hoy ese grupo, nos voy a llamar el grupo de los originales, cumple todo lo que estuve viendo hasta ahora y vos también, hoy podemos tener la primera gala, creo que en la historia de Gran Hermano, donde todos se autonominen. Porque esto es lo que la casa está transmitiendo hacia afuera. Una autonominación masiva. Digamos que, no sé si total, porque obviamente hay dos grupos dentro de la casa y la entrada de Cristian logró eso también. Pero hay una gran mayoría de chicos que están dispuestos a inmolarse, dispuestos a ir a placa. Y a lo largo del programa te vas a dar cuenta cuál es su estrategia y su plan. Porque ellos tienen un plan, o creen tener un plan, para ganarle a una sola persona. A Cristian U. Y Cristian U, van a ver cómo, es una especie de virus informático, hay que reconocerlo. Entra y empieza a comerle la cabeza a todos. Pero los chicos de adentro están jugando. Y algunos chicos que entraron, increíblemente, con toda la información que tenía, la casa los ha convertido nuevamente en jugadores desde el principio. ¡Raro! Vas a ver cosas muy raras en esta casa de hoy. Vas a ver jugadas raras. Te va a costar entenderlo. Van a ir cambiando. Vas a ver cómo estaban todos seguros de la autonominación. Y yo te puedo asegurar que a esta hora, 9 y 35, no sé lo que va a pasar en esta casa. Hoy voy a ser igual que vos. Hoy voy a ser un espectador de esta casa. Porque yo te juro que ni siquiera como conductor puedo saber qué es lo que va a pasar. Voy a tener que seguir esta gala, minuto a minuto, igual que vos. ¿Se autonominarán? ¿Irán todos contra Cristian U? ¿Se autonominará Cristian U? ¿Cómo fueron las cartas? Señores, si viste la gala del domingo y te impactó, vas a ver cómo impactó esa gala. Cómo impactó esa entrada en la casa. Y el adelanto es este. Esto que vas a ver ahora. Así es el nuevo mapa de la casa de Gran Hermano. Mirá. Me parece totalmente injusto que Cristian se salió voluntariamente y que vaya a querer entrar de vuelta. ¿Qué es lo que está? No estoy de acuerdo con la solicitud. Todo por ti, hijo de Dios. Me quiero cortar las bolitas porque no soy más astuta y más viva, boludo. Viste a tu abuela, viste a tu vieja, tu abuela. Y vos te fuiste porque bájate los brazos, Cristian, ¿entendés? Cristian, no, no te puedo, no, una persona que ni siquiera conmigo. El palo, 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 el palo. Este es otro juego de cuatro personas en el mundo. Que son ellos y yo. Se viene en estallido. ¿De qué vas a ver? Plotar. Principalmente a los otros dos podemos ser los traidores. Para mí, Cristian me traicionó. ¿Jugá? Porque afuera no te van a valorar como persona. Te van a valorar como jugador. Un otro boludito de afuera y te venga a hacer su jueguito, Te sentís pelotudeado Te sentís boludo ¿Qué tal se va a encargar? De liquidar a casi todo Yo acá te dijo a vos para jugar ¿Me entendés? Yo lo dije afuera Vengo por todos, ¿eh? Estrategias son para dentro del confesionario A la hora de nominar O autonominar O fulminar Lo único que yo supe que uno no es convicto Es porque en el momento del debate Llamaron a tu hermano Y tu hermano dijo Es mentira Sí No fui confiar en nadie Yo nunca confié en nadie Pero nadie, 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 nadie No confié en nadie Es transparente Yo siento que soy un instrumento Yo vine a traer un poco de paz Puedo saber lo que iba a ser esto Si no venía de hoy Voy, pero no me cierro Tengo que hacer más peligroso de todo ¿Por qué no intentas jugar de vuelta? Pepe, estaba conmigo Sí, sí Pepe, llena también ¿Qué te tiene que ir conmigo? ¿Por qué no? Porque van a hacer una animación No hace todo Sí, y eso Estoy transformada en el principio Dicen que ahí no hay mal Que por bien no ven Exacto, Ligati Aquí Vamos, van acá Todos, todos, todos ¿Para mí, cariño? Sí, ya sí De todos No importa Todos lo vamos a autoiluminar Absolutamente todos Allí son mi hijo Y me parece que perdemos mi hijo Él piensa, vamos Si vamos a hacer todo lo mismo Que él estaba haciendo Chao, yo diría que no me nomino Yo estoy jugando Yo estoy dispuesto a montar la casa La casa cambiada No es la casa que yo dejé Lo único que tengo Muchas dudas Es el de culo Necesito saber ¿De dónde estás vos? Y hablé minutos antes de entrar Y supuestamente Nosotros entramos Los cuatro salimos jugando Y al final Nos terminamos separando Juro que no lo puedo creer Es horrible estar acá Ellos están en la colonia En ocasiones Nosotros vinimos a jugar Así está la casa Hoy no te voy a decir La casa late Hoy la casa tiene taquicardia La casa está a punto De estallar Volvimos a foja cero La casa está Como estaba entonces La entrada de los cuatro nuevos La entrada de la información Y por sobre todas las cosas Hoy sí Hoy sí Vos En tu casa A partir de esta gala Te vas a convertir De verdad Y te vas a enterar Porque en un rato En el famoso Participante Número 19 ¿Se acuerdan Que hicimos tanto Con ese tema Y todos creían Que era Alejandro Emiliano Nos acabamos De dar cuenta Que el participante 19 O ese participante Invisible Sos vos Y en un rato Te vas a dar cuenta Porque los chicos Todos Individualmente Y en grupo Cuentan con tu apoyo Suman tu apoyo Suman seguidores En Twitter Suman voluntades Apoyos Hacen unas sumas Increíbles Y especulan Con vos Si vos Vos que estás en tu casa Sentado Bueno No sos más Un sujeto pasivo En este programa Se acabó Vos lo querías Vos lo venías pidiendo Lo gritabas Bueno Ahora lo tenés No estás más En la platea Te lo digo a vos En tu casa Y a ustedes también acá Bienvenidos a Gran Hermano Vos también Estás jugando A partir de hoy Y vas a ver Cómo Estás influyendo En los chicos Dentro de la casa No sos más Un espectador Te puedo asegurar Tengo acá Y te lo voy a mostrar En un rato Unos números Que podría transformar Estos números En nombres y apellidos Y seguramente Coincidirían con el tuyo Vos estás en esta lista Si Vos que estás mirando El programa Estás en esta lista ¿Querés saber cómo? En un ratito Te vas a enterar Y te vas a enterar Del plan de los chicos Se autonominarán Se autonominará Cristian Irán todos a placa Como dice en un momento Y lo vas a escuchar A Cristian Plata o mierda A eso van Cara O seca Hoy es el día Donde todos quieren el quiebre Porque algunos No creen que Cristian Tiene fuerza Fuera de la casa Algunos no lo creen Y hoy lo van a poner A prueba Se van a poner a prueba A todos Lo harán Habrá traiciones Hoy Vamos a conocer De verdad El temple De cada uno De los chicos Me voy a la casa Me voy a una casa Que el domingo La dejé en llamas En una casa Que el domingo Estaba Casi Levantada Contra todo Enojada Dolida Hablaban de injusticia Y en parte Tenían razón Pero cambió la casa Bueno Voy a entrar A esta casa Que Nos hemos Nos hemos Transpirado mucho El domingo pasado Permiso Gran hermano Hermanitos Chicos ¿Cómo andan? Bien Jorge ¿Todo tranquilo? Mamá A ver ¿Están todos ahí? Están bien Están bien Tranquilos Sí Tranquilos Gracias Gracias Se hace lo que se puede Acá afuera Claro Todo Bueno A ver Vayan juntándose Así charlamos un ratito Hoy es un día Muy especial Clima de nominaciones La casa Ha cambiado Quiero saber Cómo Transcurrieron Estos días Chicos Después de El domingo Que creo que Todos lo vivimos Entre sufrimientos Alegrías Y todo Fue una gala Muy Muy intensa De la que nos gustan A todos También A ver ¿Quiénes faltan ahí? Bueno Como siempre La cordobesa Yo estoy con el auto En marcha Y la cordobesa Que me deja Yo con el auto En marcha Abajo Esperándola A ver Loreley Me haces un favor Me recogés A todos los chicos Dale Que se vengan Que se vengan Si charlamos Porque hoy Hoy hay que nominar Va a ser largo Sé que esta nominación Debe ser especial Para todos Se debe haber pensado Mucho Se debe haber charlado Mucho Se debe haber reflexionado Mucho Así que Puedo arrancar Con ¿Qué haces a Martín? Munro ¿Cómo va? Todo bien ¿Vos cómo andás? ¿Te llegó lo que te mandé? Todo ok Negro No hacía falta igual No por la duda Está todo perfecto Esto es un juego Hasta yo juego también Así que Perfecto Entonces nos entendemos A eso iba cuando dije eso Lo dije eso Nos entendemos Tranquilo Tranquilo Bueno ¿Cómo fue la semana? Es más Contame Y media movidita ¿Viste? Arrancamos el domingo movido Vale Lo que quedaba el domingo Y bueno El lunes Medio problemático Pero después El martes Miércoles Todo fue encarrilándose Y la verdad Que re bien ahora Todos entendimos Por qué estamos acá Y por qué llegaron Los chicos también Para meterle un poquito De pimienta a esto Y bueno Se está poniendo lindo Eso es lo único Que te puedo decir Los veo Te veo a vos Y los veo a todos Muy entusiasmados Pilas recargadas Ver la familia Indudablemente sirvió La verdad que Muchísimo Mucho Recibir información también Debe haber servido Veo también cambios Por ejemplo Lo que veo yo de afuera Luz Se cruzó para el otro lado ¿No Luz? Yo antes te tenía Te cruzaste ¿Qué pasó? Te veo mejor de este lado Jorge Un beso Jorge Yo también te mando un beso Así me gusta Están todos con las luces Prendidas A ver Pregunta A ver Loreley ¿Qué diferencia Vos sos de las originales Por lo tomarlo de alguna manera ¿No? De las que están desde el primer día ¿Qué diferencia notas En esta nominación Particularmente? Porque entran los chicos Porque hay información ¿Cambian algo? Sí cambia Yo creo que Los que estamos Desde Desde Hace tiempo acá Creo que Nos dimos cuenta Que nos tenemos que divertir Bien Que tenemos que Divertirnos Esa es la palabra Eso Entonces Digamos que ese fue el cambio Más profundo Sí Pero totalmente Es levantarnos a la mañana Pero reírnos Jugar Justamente Hasta maldades Nos ha pegado Por ahí Por ese lado De divertirnos Divertirse Bien